Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron el título. Les voy a enseñar ajustes que ustedes deben apagar en su dispositivo ahora mismo. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, tengo un iPhone 7 Plus aquí. Les voy a enseñar algunos ajustes que ustedes deben apagar en su dispositivo porque le ayudará a la seguridad en su dispositivo y también le va a ayudar con lo que es su rendimiento en la batería. Así que vamos a comenzar rápidamente. Vámonos a la aplicación de ajuste y nos vamos donde dice privacidad. Vamos a entrar aquí rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es ir donde dice localización. Entramos aquí y ustedes pueden ver que aquí está la localización encendida en su dispositivo. Esto no lo apaguen porque aquí está esto se necesita para cuando ustedes están usando el mapa en la aplicación de Google Map o la aplicación de Apple Map. Así que nos vamos hasta abajo donde dice servicio del sistema. Vamos a entrar aquí y ustedes pueden ver todas estas opciones. De todas estas que están aquí, solamente yo les recomiendo que dejen dos encendidas después. Después todas las deben apagar. Como por ejemplo, ustedes deben dejar encendida donde dice llamadas de emergencia SOS. Esa deben dejarla encendida, no la desactiven. Deben dejarla encendida. Pero donde dice sugerencia según la ubicación, eso deben apagarlo. Zona horaria, ustedes lo pueden apagar, pero no es tan necesario que lo apaguen. Pero si ustedes quieren, lo pueden apagar. Donde dice homekick, eso lo apagan. Conexión de Wi-Fi también lo apagan. Donde dice compartir mi ubicación, esto lo deben apagar si ustedes quieren. Si ustedes no quieren compartir su ubicación. Donde dice calibración de brújula, lo deben apagar. Calibración al desplazar. Esto es para cuando nosotros estamos viajando. Si ustedes no viajan mucho, yo les recomiendo que desactiven esa opción. Búsqueda de redes celulares, eso deben apagarlo. Buscar mi iPhone debe estar encendido, pero estas dos opciones de aquí arriba deben apagarla. Así que yo les recomiendo que la tengan así, de esta manera. Hay otras cosas que ustedes deben apagar. Como por ejemplo, si nos vamos aquí donde dice ubicaciones importante. Aquí estará, esto es algo, vamos a decir un poquito misterioso, porque estarán todas las ubicaciones que ustedes han ido, no importa el periodo de tiempo que ustedes hayan tenido esta opción encendida. Como ustedes pueden ver aquí donde dice Tampa, Florida, ahí están todas las ubicaciones que yo he ido en estos últimos meses. Así que yo voy a apagar esto. Primero voy a quitar, voy a borrar la historia y después lo voy a apagar, porque no quiero que mi dispositivo esté constantemente grabando donde quiera que yo voy. Así que les recomiendo que esta opción la quiten automáticamente. Así que vámonos para atrás. Y aquí también tenemos otras opciones que yo les recomiendo que la quiten. Donde dice mejorar mapa, eso les recomiendo que esté encendido. Donde dice ruta y tráfico, también les recomiendo que lo dejen encendido. Donde dice populares, populares cerca y análisis del iPhone, les recomiendo que lo desactiven. Esta opción donde dice ícono de la barra de estado, si ustedes quieren, lo pueden quitar, pero no es necesario. Es solamente para que le salga aquí arriba el pequeño iconito indicando de que está usando la localización en su dispositivo. Así que no es necesario que lo quiten. Vámonos para atrás porque hay otras cosas que le quiero mencionar. Vamos a salir desde aquí y otra que le quiero mencionar donde dice análisis. Esto yo les recomiendo que lo tengan apagado porque constantemente va a estar analizando cualquier tipo de error que esté sucediendo en su dispositivo. Les voy a enseñar de qué se trata. Miren, todo esto son errores que ha tenido el dispositivo y constantemente se lo está enviando a Apple para que ellos lo puedan arreglar. Así que yo les recomiendo que lo apaguen porque esto le va a drenar su batería, o sea, le va a consumir mucho la batería. Como ustedes pueden ver, son muchas cosas constantemente está buscando y buscando. Así que yo les recomiendo que lo apaguen de esta manera y automáticamente todo esto que está aquí lo deben desactivar. Mejorar actividad y salud. Si ustedes quieren, lo pueden quitar y esas opciones que están aquí, si quieren, la pueden quitar. Pero yo se la recomiendo que la tengan de esta manera como está aquí. Así que vámonos para terminar. Les voy a enseñar una que sí deben tenerla. Esta para quitarla deben encenderla. Es algo contradictorio, pero así es. Vamos donde dice publicidad. Esta es la última opción. Debe estar encendida. Esto es lo que va a hacer evitar que entre en publicidad, vamos a decir, en las aplicaciones y cosas así. Les recomiendo que esté encendida para evitar las publicaciones. Así que esto es todo lo que les quería mostrar en este video. Todos estos ajustes están disponibles desde cualquier versión que ustedes tengan. Así que les recomiendo que desactiven todas estas opciones porque lo van a ayudar en su seguridad y también le va a ayudar mucho con lo que es la batería de su dispositivo. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se ha despido de ustedes. Chao.